La mayoría está prácticamente finalizada, tanto en Pico y Santa Rosa, que son 400 y 1009 aquí en Santa Rosa, pero toda vivienda para ser habitable, de ahí el término habitabilidad, tiene que llegar el agua, el gas, la cloaca y la electricidad. Y el gas es el tema que nos complica. Exactamente. Y lamentablemente, como ya es un tema remanido en los diarios de hace mucho tiempo, este tema de Camusi, las obras complementarias, la presión del gas, que si se habilita un barrio de tantas viviendas va a complicar la presión, entonces hay que hacer obras complementarias. Bueno, eso el Ministerio de Obras Públicas ha licitado, mediados del año pasado, los LUP, que es el nombre técnico de esas obras complementarias, para traer más presión a las viviendas, y tenían una fecha de apertura y de finalización de aproximadamente ahora en febrero, pero lamentablemente por todos estos trámites burocráticos de ida y venida entre Camusi y el Enargas, aún oficialmente no está iniciado el trámite de las obras complementarias, con lo cual esta fecha tentativa de febrero creo que va a quedar muy teórica. Este año el presupuesto nacional contempla fondos que son escasos para la provincia de La Pampa y no tienen que ver con los números de viviendas que se venían planificando en los últimos años, hablamos de unas 60 viviendas para La Pampa. Exactamente, originalmente el monto que se incluyó en el presupuesto nacional fue de 63 millones, alguna modificación se la hizo en Cámara de Diputados, llevándolo a 100 millones, pero estamos hablando que una vivienda cuesta un millón, o sea que poco más de un millón, así que hablamos de 100 viviendas, cuando históricamente desde el IPA para los pampeanos siempre se hicieron más de mil viviendas. ¿El criterio es hasta que no haya villas no hay viviendas? Bueno, es un poco el parámetro que está pasando Nación y la verdad que es bastante preocupante para los pampeanos porque pusieron tres parámetros básicos, que el grupo familiar que va a habitar la vivienda no perciba más de dos salarios mínimos vital y móvil, eso es 17 mil pesos, 18 mil, y otros dos parámetros aún más preocupantes que es que provengan de hacinamientos, es decir que en un garage vivan 10 personas, que es bastante poco frecuente, y el tercer parámetro es el tema de que provengan de villas, que no tenemos, gracias a Dios la única provincia que no tiene villas, así que son todos parámetros que si uno filtra el listado este de 12 mil adjudicatarios, posibles adjudicatarios que están en el IPAB, quedarían muy pocos realmente que cumplan esos requisitos, así que es muy preocupante. Deja una franja al descubierto, digo, porque no quiere decir que el que no acceda en este caso a una vivienda social pueda acceder, por ejemplo, al Procrear, hay gente que no va a calificar para el Procrear ni para un crédito en un banco privado. Exactamente, bueno, ese es justamente el punto, que ellos suponen que el que recibe más de dos salarios mínimos vital y móvil ya tiene que ir a la línea de Procrear o préstamo bancario, o sea, no es sujeto de vivienda social. Se va a hablar de cuotas de hasta 500 y 1000 pesos, ¿entiendes? Exactamente, la fecha de corte sería 31 de diciembre del 2017, que todas las viviendas entregadas anteriores al 31 de diciembre, el tope de la cuota es de 500 pesos y las viviendas que entreguemos a partir de enero del 2018, ya la cuota tope va a ser de 1000 pesos. Lo que cambia de quien más, además de estos topes, del valor tope, es que a partir de la quinta cuota que uno consecutivo alternada, que esté en mora, que no la abone, a partir de la sexta va a ir perdiendo gradualmente ese subsidio, cosa que sea un incentivo el no ser un deudor eterno, como solía pasar antes. Y otro dato más importante también para la gente que no se alarme, es que va a tener todo este año para abonar las cuotas atrasadas al valor de 100 pesos. Y recién en enero del 2019, recién se reanalizó ese caso para ver a qué monto pasan esas cuotas y aún no las pudo cancelar.